Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Como es de costumbre traiendo códigos que ya solo los veo yo Pero bueno hay que seguir adelante Se que siempre al comienzo casi de meses es un poco complejo Y que muy pocos confían en los juegos que se suben Pero se trata de traer contenido diariamente Así que continuemos aquí Vamos a probar estos códigos que me acabo de encontrar por ahí en las redes sociales Por ahí investigando un poco de códigos Que realmente den la posibilidad de que alguien se gane Aunque sea una cajita de chicles o algo no se Pero vamos a intentar a ver que pasa Así que si estamos grabando Ese es el primer código Recuerden que este canal no se trata solo de yo subir códigos Y aburrirme todo el día Matándome la cabeza de por qué los códigos no funcionan Vamos a hacer esto algo distinto ya Si el que desee apoyar lo que traigo diariamente Pues déjeme un likeazo y un buen comentario Y el que no pues también déjeme un comentario En serio, brother, en serio Todos son libres, libres, libres de opinar Y de ver si funcionan los códigos Ahora, ustedes tienen un punto a favor De que ustedes están viendo que el código O los códigos que subo no están funcionando Pero yo no te doy la posibilidad No te miento a ti De que estos códigos Estos códigos que estoy subiendo en este épico momento Que tú en el en vivo que vistes Y que estás viendo ahora No están funcionando Eso no implica que posiblemente no te vayan a funcionar Tampoco te estoy diciendo que te van a funcionar Pero hay que ser sinceros Ok Yo los estoy probando A ver si alguno de estos muchachones Tiene la posibilidad de que funcione En cualquiera de todas las regiones Que posiblemente me estén viendo acá Pero bueno, gracias Así que vamos a ver Ahora, este canal no se trata solo de subir códigos Y ya No, no señores Yo subo todo tipo de contenido Todo lo relacionado con Free Fire Agendas Todo O sea, todo es todo Así que tengan eso ustedes Muy, muy presente Ya que Se trae todo un poquito Y tú dirás Bueno, ¿qué es todo? O sea, a mí Yo siempre solo lo único que veo Son que tú subes códigos Sí, obviamente Porque te suscribes Pero no pones las notificaciones O YouTube no te informa Pero Todo es Los eventos de la agenda semanal Los trucos de Eventos de Assassin Cómo va a funcionar cada evento Todo eso aquí Ahora Por si fuera poco También Me estoy metiendo por otro medio O por otro tipo de contenido Cómo Que Voy a pausar Para traer más códigos Oh my life Ok, gracias Ahora sí Venga, sí, para acá Una pregunta ¿Quién es de Colombia? ¿Quién es de Colombia aquí? Y se ha visto Los cuentos de los hermanos Ya saben qué No sé si puedo decir todo el nombre Pero Es algo muy 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 interesante Y que me recuerda A mi épica infancia Cuando era un jovenazo Y me levantaba Muy muy temprano Porque antes Antes Antiguamente Comenzaban como a las 5 O 4 5 de la mañana Y Esperaba uno el sábado Y domingo Cuando uno no tenía la posibilidad De tener cable Por decirlo así O Como las Empresas grandes De cada país Que dan señal Ya tú pagando Antes Solo existían O pues O no había la posibilidad De comprar esa opción Y ahora Lo van hasta las 11 12 1 Así No Hasta las Lo van muy Muy tarde ya O Es Creo que aquí en Colombia Es lo único Que no se ha acabado Porque No se Pero es Son recuerdos En verdad Son recuerdos Que me traen No es que yo sea Un viejo Un viejo No O sea Tampoco es allá Brother No me No crean que soy muy viejo Pero Pero recuerdo Cuando la vida Antes era un poco Más fácil Por decirlo así No existía Esta Ola De teléfonos Que hay actualmente Todo el mundo Ahora Tú cuando tú naces El primer regalo Es un teléfono Si Que loco Y antes Antes Antiguamente Te regalaban Era ropa No Que la media No Que el bosser Más que todo Eran bosseres O medias Siempre te veían Como que No se Pero siempre Querían que uno No tenía ropa O que Como funcionaba Eso Pero antes Era así La vida Antes Era un poco Más fácil En verdad No es Tan compleja Como lo es Actualmente Así que Chicos Aprovechen En verdad No A veces Yo me recuerdo Muy bien Que cuando era Más chino Decía Yo quiero crecer Ya salí del colegio Este no me va a servir Para nada Y no Muy falso Muy falso Y es así En verdad Así que Chicos Ese fue el último Código Espero les haya ayudado Esta corta información Recuerden Que los quiero mucho Nos veremos más tarde Con más info Bye Bye